Electrolovers, el verano nos está pisando los talones, así que es el momento perfecto para tener en la mira la siguiente aventura y prepararnos para crear recuerdos que perduraran para siempre. Para tales fines, hoy les tengo preparado un video sobre Ultra Europa, el cual no solo es la atracción musical más importante de Croacia, también es una guía turística que te lleva al ritmo de la música electrónica a través de los destinos inusuales más famosos. Así que Electrolovers, prepárense para ser parte del décimo aniversario de Ultra Europe junto conmigo, el festival croata que te hará saltar, cantar y bailar desde el atardecer al amanecer durante tres noches o quizá más. Ultra Europe es un festival de música electrónica con múltiples sedes que forma parte de la expansión mundial de Ultra Music Festival, también conocido como Ultra Croacia. Hizo su debut en el 2013 como un festival de dos días. En 2015 agregó el concepto Destination Ultra, una serie de eventos que se llevan a cabo en las paradisíacas islas cercanas a split a bordo de yates y en los mejores clubes de la región. Actualmente el evento completo dura 7 días y se distribuye de la siguiente forma. Al terminar el festival, más de 200 veleros y yates partirán hacia las islas más cercanas. El lunes 15 de julio la fiesta continúa en la isla Brach con la inolvidable regatta party en el club 585. El martes 16 de julio es el día más épico de la travesía. La isla Javar dará la bienvenida a dos eventos de la marca Ultra. Por la mañana Ultra Beach Javar y por la noche Resistance Javar, ambos en el club Carpe Diem. Esta es conocida como una de las mejores fiestas en playa de Europa. Por último, el viaje va a concluir el miércoles 17 de julio en la isla Vis, uno de los lugares más exclusivos del Mediterráneo, el Fuerte George, una fortaleza de 200 años de antigüedad donde se colocará el escenario de Resistance Vis. Esta fiesta de clausura será única e increíble. Sin duda Croacia es un destino imprescindible para todo fanático que busque la máxima experiencia de fiesta de verano, con una producción de clase mundial y diseños escénicos de vanguardia. Electro Lovers, acompáñenme en este viaje musical. Ahora enfoquémonos solo en los tres días de Ultra Europe en Split. La décima edición de Ultra Europe se llevará a cabo en el Park Ladeshi en Split Croacia, del viernes 12 al domingo 14 de julio del 2024. Al igual que festivales como Easy Vegas o On Toad en Rumania, Ultra Europe se lleva a cabo durante la noche, quedando los horarios de la siguiente manera. Viernes de 7 de la tarde a 5 de la mañana. Sábado y domingo de 8 de la noche a 5 de la mañana. El ingreso es permitido hasta las 3 de la mañana. Es importante mencionar que Ultra Europe es un evento exclusivo para mayores de 18 años. Hay diferentes opciones de entrada. La entrada general cuesta 179 euros. El abono VIP 389 euros para los 3 días. El VIP Premium 3,750 euros para los 3 días. Antes de entrar al festival debes de recoger tu pulsera en el punto de cambio de la entrada, así que tómalo en cuenta para llegar con tiempo. Algo relativamente nuevo en este festival es el camping en Beachville, localizado a 30 minutos de la sede del festival en la ciudad de Omis, al sur de Split. Beachville es una zona de playa reservada exclusivamente para los Ultronauts, es decir, solo para los asistentes al festival. Como es costumbre en los campings, se podrá disfrutar de una pre-fiesta en la playa llamada Beachville Party Arena. Los costos para que vivas por completo la experiencia de un festival de playa son 3 noches de estancia más 3 días del festival por 239 euros. Cuatro noches de estancia más 3 días del festival por 259 euros. Puedes llevar tu propia casa de campaña o rentar una desde 35 euros. También puedes llegar por tu cuenta o comprar el shuttle oficial por 49 euros. Electrolovers, es importante leer las letras pequeñas. Aquí te van algunos datos adicionales a considerar. Los precios que te he compartido son más cargos de la boletera y en el caso de los tickets del festival más impuestos. El nombre del asistente está impreso en la pulsera de entrada, por ello se realizan comprobaciones de identificación al recoger el acceso, así que muy importante, no olvides tu pasaporte. La segunda fase del line-up de Ultra Europe ha sido anunciada y se espera que haya una tercera. Por lo pronto, algunos nombres ya confirmados son, mis favoritos de siempre, Armin Van Buren y Axwell. El gran ausente de Tomorrowland, Martin Garrix, así como Hartwell, DJ Snake, Alison Wonderland, Eric Fritz, Sebastián Ingrosso, W&W. A quienes seguro veremos en Resistance. Adam Beyer, Boris Breja, Débora De Luca, Camel Pat, Vintage Culture, Mazano, entre muchos otros. En este décimo aniversario de Ultra Europe habrá solo dos escenarios, el tradicional Ultra Mainstage y el espectacular Resistance. Ultra Europe es un festival cashless, por lo que deberás usar tu pulsera para pagar bebidas, comida y mercancía. Los pagos de la recarga se pueden realizar en efectivo, solo en euros o con tarjeta de crédito. Ojo que hay una tarifa de recarga que es de 2.5 euros, la cual no aplica cuando se utiliza tarjeta Mastercard. La recarga mínima es de 10 euros y el importe mínimo de reembolso es de 5 euros. Ojo aquí, el reembolso del saldo no utilizado se hace dentro del festival en la estación Top Up. Para tener una experiencia más relajada, te recomiendo reservar un locker para guardar tus pertenencias. Todos los lockers están equipados con una salida USB para cargar tu teléfono, solo necesitas llevar tu propio cable. Estos podrán compartirse fácilmente con tus amigos porque tendrás aperturas ilimitadas con una llave digital que se puede compartir. Si te pierdes o necesitas información, no te preocupes porque el personal del festival está preparado para recibir a personas provenientes de 140 países. Hablan varios idiomas y podrán auxiliarte en lo que necesites. El festival pone a disposición de los Ultranauts estaciones de agua para que puedas rellenar tu vaso, botella o mochila de hidratación. Y tengo excelentes noticias para los que no comemos carne. Podrás comprar comida vegetariana y vegana en el recinto del festival. Y ahí te van unos consejos adicionales. Descarga la app Ultra Worldwide. Organiza los horarios en que tocarán tus DJs favoritos, revisa el mapa y más. No olvides llevar tu batería portátil. Elige un punto de reunión con tus amigos por si se separan, no hay señal o se quedan sin batería. Lleva adaptador de corriente. En Croacia la entrada de enchufe es tipo C. Hay que protegerse del sol. Si bien el festival es durante la noche termina al amanecer, por lo que te tocará regresar a tu hospedaje bajo el intenso sol de verano. Empaca una hoodie ligera. Es común que durante la madrugada las temperaturas desciendan. Y explora la ciudad. Aprovecha tu tiempo en Croacia para conocer, ya sea que decidas recorrer Split, algunas de las bellas islas cercanas como Javar, Vis o Corchula, o bien explorar otras ciudades como Zagreb, Dubrovnik o Sadar. En general Croacia es hermoso y el turismo es uno de los principales ingresos, por lo que sin duda encontrarás un destino que se acople a tus necesidades. A diferencia de otros festivales, esta vez quise hacer hincapié en los objetos no permitidos, ya que Ultra Europe tiene especificaciones muy claras sobre lo que no puedes ingresar al recinto. Algunas incluso me sorprendieron, por eso decidí ponerles esta sección aparte. Ojo que aquí solo detallo lo que considero diferente a otros festivales. Lo básico, como sustancias, armas o líquidos inflamables, se mantienen. Fíjense, no se permiten mochilas, carteras ni bolsos, excepto bolsas hechas de plástico transparente, vinilo transparente o PVC transparente que no excedan las 13 por 17 pulgadas. Solo se aceptan riñoneras y bolsos tipo clutch, aproximadamente el tamaño de una mano, sin nasa o correa. No se permiten paquetes de cigarrillos abiertos ni productos femeninos. Para poder ingresarlas deben estar cerrados. No se permiten postes, palos o totes. No se permite joyería grande, bolsas de mano con cadenas ni joyas con púas. Electro Lovers, eso ha sido todo por el video de hoy. Este año va a ser la primera vez que vaya a Ultra Europe, así que estén pendientes de mis videos donde les estaré compartiendo la experiencia completa de este festival por si se les antoja ir el próximo año, donde seguro tendremos un tour oficial. Así que también en la descripción les voy a dejar el link al WhatsApp de los tours de Majo Montemayor para que por ahí puedan pedir informes. Mientras tanto, besitos electrónicos. Roger, ponles por acá mis redes sociales para que me sigan y no se pierdan detalle de todo lo que pasa en la música electrónica. Ahora sí me voy. Tengo que hacer mi maleta para irme a Ultra Europe. Tengo emoción. Adiós.